Esto es una danza que se baila con el culo y con mucho disimulo nos ponemos del revés. Date la vuelta con las manos sueltas, muévelas más y échate a volar. Esto es una danza que se baila con el culo y con mucho disimulo nos ponemos del revés. Date la vuelta con las manos sueltas, muévelas más y échate a volar. Esto es una danza que se baila con la panza y moviendo los pies nos ponemos del revés Date la vuelta con las manos sueltas, muévelas más y échate a volar Esto es una danza que se baila con la panza y moviendo los pies nos ponemos del revés Date la vuelta con las manos sueltas, muévelas más y échate a volar Gracias.